Sumamente positivo. La verdad es que nosotros en el Centro Cultural hemos tenido infinidad de visitas, no solamente por la muestra, sino también en la parte de los circuitos. El sanjuanino ha empezado a descubrir la capital. Y las distintas provincias que antes tomaban a San Juan como el lugar de paso, ya no. O sea, tomaban hoteles en Mendoza, en San Luis, en Córdoba, y venían a San Juan a buscar otros destinos como el Valle de la Luna, Barreal, Cuesta del Viento. Ahora, estadísticamente, hemos elevado la noche de estadía de una a tres, cuatro noches. Vienen, se quedan, y tienen infinidad de ofertas turísticas gratuitas, que en otras provincias no pasa, de poder disfrutar la ciudad. Una ciudad limpia, una ciudad moderna, una ciudad que el terremoto hizo como una bisagra para poder tener todo esto como lo tenemos. Limpio, en buenas condiciones, con edificaciones nuevas. El circuito de la modernidad es otro, con edificios totalmente post-terremoto, de la época del 50 al 54, que fue la época de la reconstrucción. OSE, el Banco San Juan, el rectorado, la misma municipalidad de la capital, esos son los miércoles a las 10 de la mañana.